Comprasim presenta la gorra de protección solar, estupenda porque tiene esta tela en la parte posterior para cubrir su cuello, parte de sus hombros, tiene ajuste para cualquier tamaño de cabeza. Es muy fresca para el uso, tiene compartimentos para que el aire pueda circular, ideal para atravesar este tiempo de días calurosos y protegerse de los rayos UV. Buen día.